Se quedan sin comida las familias chetumaleñas, pues han tenido que reducir y muchas veces quitar algunos alimentos de su mesa debido a la inflación. Aseguran que ya nada está barato. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía revelan que la escalada de precios provocó que en el estado la canasta básica llegue a un precio de casi 1.200 pesos. Hasta hace dos años una familia gastaba en promedio a la semana hasta 800 pesos para hacer su despensa básica, pero ahora su consumo se redujo drásticamente a cerca de 600 pesos, sacrificando diversos productos como carnes rojas, mariscos y pescados, los cuales consumen si acaso una vez al mes. Pues la verdad hay un excesivo alta de precios, terriblemente. Tanto el alimento del súper como las carnes rojas, el pollo, todo ha subido el doble. No es que más. Pues sí, pero ya no ha seguido. Una vez al mes. Sí, no es que no haya, pero pues ya la situación se está saliendo de las manos. Ganar un salario mínimo ya no es suficiente para el alimento de las familias. Toda vez que comprar comida se ha vuelto un lujo, ya que la pieza de huevo está en tres pesos, el frijol en 24 pesos el kilogramo, mientras que el kilo de carne roja está en 98 pesos. Alimentos que más se consumen en los hogares. Todo ya ha subido bastante y sí, la verdad, ha habido momentos muy difíciles para la gente que de bajos recursos, pues no muy, muy difícil. La verdad. Para Notivision, Rosy Durado.